¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy otra vez Gavonir y continuamos con el capítulo anterior Aquí ya intentando curar a nuestros queridísimos amigos Genios que están todos infectados y ahora nos huyen, mira ahí está uno Ven, 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 ven No, es que corren, corren bastante Ahí está, ahí está, toma, toma, toma ¿Qué hizo? ¿Qué se hizo? Desapareció, ¿no? Bien, bien, se quiere meter para la pared, vamos, vamos, los aturdimos, los aturdimos Ah no, es que echan como una carrerita ahí Bien, bien, bien Pero no, después que lo electrocuto, salen corriendo pero super flash Bien, bien, toma, 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 toma ¿Qué se hizo? Uf, aquí está aquí abajo ¿Qué se hizo? Mucho mejor Vamos Se me escapó, se me escapó, se me escapó, corre, 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 corre ¿Qué se me hizo? Vale Ah, se me acabó el poder No falta problema Bien, 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 bien Ahí, lo aturdimos, lo aturdimos, lo aturdimos Uf, me golpeó Vamos, lo seguimos Es que... Aguantan, ¿no? Aguantan ¿Pero se le recarga la vida o cómo? Se escapa Vamos, vamos, vamos No sé dónde está el otro porque eran dos Bien, bien, bien Me golpeó Vamos Creo que voy a tener que estar combinando los ataques Uno y uno, uno y uno Oh, aquí están los dos Eliminado ¿Hay alguien aquí? Bien, bien, bien Bien, bien El ataque, el ataque especial Bien, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Perfecto Bien Me atacan, me atacan Me lo tocaron Uh, me mataron Perfecto, perfecto Listo, este uno ¿Tenemos uno? No, no, yo vivo Yo vivo Uh Es que me lanzan con esos rayos Hay que tener cuidado Cuidado con esos rayos Listo Bien, 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 bien Tienen los rayos Bien, bien, bien Perfecto Perfecto Listo este El otro está como bloqueado ahí Perfecto Uh, se encapó este Bien, bloqueamos aquí Perfecto Ahí quedó Ahí quedó No, no, no Ahora, ahora sí Ahora sí Perfecto Perfecto Ahora me acerco Excelente Vamos, ahora hay que sacar esto Está enojado Me atacaron, me atacaron Bien, bien, bien Le tocó todo, vamos otra vez Es que se recarga otra vez, ahora pueden más que antes Me acerco otra vez, lo curamos Vamos Arranca la cosa Y hay que ir despacito Cuando se ponga amigable nos acercamos Vale, vale, vale Ahí ya no está amigable Recuerden que cuando se ponga amigable Se ponga así como eso, así pasivo Es que nos podemos acercar Si no, se altera Una vida salvaje Perfecto Listo Otro curado Nos falta el otro que está por allá todavía como medio noqueado Hay que aprovechar que sigue medio noqueado Pero si se dieron cuenta que ninguno tiene la forma de que yo les di Vale, ahora curamos a este Ok, vamos otra vez Con los poderes Porque ahora tenemos los poderes en la mano Ok, ok, ok Que no se altere, que no se altere Que no se altere Cálmate, cálmate Hay que curarte Hay que curarte, hay que curarte Hay que curarte Entonces, ahora que tengo que hacer Ahora tengo que seguirlos, ¿no? Tengo que seguirlos porque van a librar a A los hermanos estos rebeldes Ah no, mira, me van a pedir cosas Por cierto, cambié otra vez a A poner el joystick Porque Uff Horrible Horrible eso de De hacerlo con Con el movimiento del mando Vale Vamos Están los dos felices Eso, llévenme Por favor Bueno, si de verdad que me van a pedir colorear bastantes lugares ¿No? Tienen que colorear aquí ahora Estas cositas de bambú Perfecto Y este quiere estrellas Vale Vamos las estrellas Que nunca se acaban las estrellas Perfecto Están todos felices Te sigo Bien, ahora ¿para dónde? ¿A dónde más quieren que ponga colorear? ¿A dónde más? Vamos que acuérdense que tengo que rescatar Aquí Uff Aquí me pierden bastantes cosas Eh ¿Dónde está el hongo? Aquí está el hongo este Eh El hongo Perfecto Eh Este quiere esta flor de acá Que ya como les dije No voy a decir el nombre de las flores Porque no tengo ni idea de los nombres de las flores Entonces Aquí ponemos pasto Perfecto Y a este le ponemos Esta La aurora boreal esta Perfecto Vamos Lo sigo Ya creo que con esto si deben de liberar a los hermanitos ¿No? Aquí Sí Ahora si los van a liberar Van a eliminar toda esa oscuridad de ahí Y los van a liberar a ellos de su eterno sufrimiento De sus traumas de la infancia Aunque bueno Ellos están todavía en la infancia Así que siguen con un trauma intenso A ver Liberados Perfecto Ahora Vengan a pedir disculpas Porque me las merezco Ok 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 Buenas Unas gracias Sí ¿Pero qué pasó? Fue Ash, ¿verdad? Me pareció verlo Sí Él lo salvó Mira, este es el que Pero esta En teoría es como Luna No, no, no Este es otro Es el único que puede combatir esas cosas Con su pensé Mira, y se metió por ahí Pero ¿y cómo yo me meto por ahí abajo? ¿Por qué? Por lo que vi ¿Qué vimos? Gritos Peleas Ah, todos los tramos de ellos Padres separados Hasta un padre en prisión Y me di cuenta de que Todo lo que me hacían No era por mí Era por desquitarse por su familia Pero igual Eso no modifica Creo que es la razón Porque igual te empujaban Y ese gordito Fue el que te golpeó Ash Amigo No No sé qué decir Pues lo siento Ahí está Ahí está Él lo siento Todos lo sentimos Bueno, pero ahí todavía Falta salvar a una chica, ¿no? ¿O falta más de una chica? Ok Oh, oh Hay que bajar otra vez Hay que bajar otra vez Así que... ¿Linternas? ¿O no? ¿Van a ayudar? Quedan más de mis amigos en el canal Tengo que ir Y nos dices esto Porque... Porque si Bea También está ahí No podré liberarla solo ¿Qué podemos hacer? Tú tienes el pincel Entonces ustedes tienen las linternas Ok Ahora somos la... Somos los chicos del barrio Perfecto Ok Aquí Ah, claro Los que hice Todos los que hice aquí abajo Que están tan felices ahorita Están a salir ahorita súper oscuros Eran varios Pocos no eran Pero bueno No me están dejando convertir No, no No están haciendo con todos los genios que hice Al parecer Son... No son todos Por lo que veo Vale, vale Se volvió Ah, mira Tengo un no poder Bien Vale Ah, ok Ahí se la atrapa Uh Ya te cansaste de correr Uh, me mató Me mató, me mató Casi Bien, bien, bien Que no se escape Que no se escape Bien, bien Vamos Que no se escape Se escapó Y se escapó ¿Pero por qué se escapó? ¿Por dónde se fue? No vi por dónde se fue No vi por dónde se fue Ese pico autorizado Sigue el genio en el viento oscuro Ok, pero ¿A dónde se fue? Ah, está por aquel lado Vale Perfecto No es mal que me lo indican el mapa Súper fácil No le voy a cenar de uno Para seguir el genio Tiene que estar por aquí Ah, ok Esto me muestra como un caminito, ¿no? A ver ¿Puedo saltar esto así con... Con los... Oh, sí Perfecto Genial Creo que es por aquí ¿No? ¿Es aquí? Sí, es aquí Perfecto Tengo que sacarla de ahí Esta es la última que nos falta ¿Dónde? Que chica que nos falta, eh Viene un recuerdo súper fuerte de ella Creo que es ya la que tiene el padre preso, ¿no? No voy a abandonarte así Vamos a ver Ok Esta no sirve Ok Ok Ok, ok, ok Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos Perfecto Ay, no Van a salir más Van a salir más Es momento para que salgan más Cuando ya este lo tenía dominado Parece como más chiquito Y el otro se fue El otro se escapó Son dos Se fueron juntos Pero ¿Por qué se van juntos? O sea, no podían esperarme No podían esperarme, ¿no? Menos mal que no me hicieron mal Gastar la pintura extrema esta Porque si no Se fueron por aquí ¿Por aquí ya habíamos pasado? No, esto es nuevo Ok Vale Vamos, vamos, vamos Tengo que destruir estas cositas pequeñas primero No me detendrán Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a destruir los escudos Vamos a destruir los escudos Bien Bien, los escudos Los escudos Uff Hey, ¿qué tal un cambio de artículo? Ahí estamos Vamos 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 Aturde, Aturde Vale Bien, bien Este ya está listo Este está listo Este está listo Perfecto No Pero si ya no tienen vida Pero si ya no tenía vida Oh, oh ¿Dónde estás ahora? Uh Este ataque Uh, me estoy oscureciendo Me estoy oscureciendo Perfecto, perfecto, perfecto Espérense Tengo que usar mi superactura siempre que pueda Ok Vale Ahí estuvimos los escudos Perfecto Perfecto Aquí nos quedamos otra vez Perfecto Seguimos primero las cositas estas pequeñas Uff Este ya que tiene la vía completa Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos Uff Aquí, vamos Hay que cargar el poder El poder Eso, rompe mal el escudo Uff 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 Casi Perfecto Ahí lo noqueamos Excelente Hay que estar concentrado Este lo loco Perfecto Perfecto Ahí le rompió el escudo una vez, ¿no? No Ahí Si puedes, si puedes Aguanta, aguanta Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vamos Me esquiva, me esquiva Ahí se lo hice Ahí se lo hice Ahí se lo hice Perfecto Vamos, sé que no fue tu intención Vale Aquí empezamos Aquí nos acercamos Perfecto Activa la oscuridad Y hay que ir con despacito Con mucha calma Despacito cuando estés feliz Cuando estés feliz Vamos a ver Esto va a ser como un poquito más difícil de seguro De que se pongan felices Ahí se va a aprender con risa Perfecto Ok Otra vez se molestó Con calma Aquí el otro se está quejando mucho Uy Quieto, quieto, quieto No me estoy moviendo No me estoy moviendo Aquí, perfecto Listo El primer librado Falta el otro Eso Ya le dimos color Le quitamos las negras Es multicolor Excelente Eres el mismo de siempre Pues no es el mismo de siempre Porque yo no lo había hecho así Yo sé que yo no lo hice así Lo congelamos Sí, ya sé que lo congelaron Tranquilo Cálmate tú Dramático Tranquilo Con calma Espérate Vamos a ver si se pone un feliz más rápido Que el hermano Ok Ahí Perfecto Perfecto Feliz 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 Molesto Molesto No puede Tiene este color Los poderes de color es así Vamos Vamos Acercamos Listo Este lo puede hacer más rápido Que el otro Excelente Vamos a darle color Para que se vuelva bueno otra vez Porque si no Imagínense Yo no le puse ninguna Esas orejas Están haciendo los genios Así está mejor O sea Yo he perdido todo mi tiempo De este juego Pintando genios a mi gusto Busquemos a Bea Y ellos lo pintan Como Ellos lo vuelven Como se lloran Como se lloran Como les provocó Vamos a ver Donde quieren que pinte Aquí quieren que pinte Este quiere Todo lo de lo último Todo lo de lo último Aquí Esto Pan Esto también lo quieren Perfecto ¿Qué otra cosa quieren? Esto no Esto Aquí Perfecto Perfecto Y esta otra flor Que no Ya no sé Que flores estoy dibujando Pero bueno Las estamos igual Ah Que estoy poniendo manzanas Que loco Yo estaba poniendo Las flores que te digo Ahora sí Vamos Lo sigo Creo que nos mandan A pintar siempre Como dos o tres paredes ¿No? Antes de liberar Uf Pero cada vez piden más cosas Antes no piden tantas Cosas Cada uno pido una Este Este Y el viento Primaveral Perfecto Y este Si se quiere Mariposa Perfecto Vamos a ver Maripozongas Por acá Para el maripozón Aurora Y Árboles Perfecto Falta una pared ¿No? Mira Ahí había uno Salió otro Ah no Espera El más malo ¿No? Lo va a comer Lo destruyó Cuidado Pero Ay pero que genio Están O sea Tanto que me descozó Liberarlo ¿Saben? Y Ni siquiera se pudieron Enfrentar a este Podrían haberse enfrentado A él No sé Digo yo Ahora todos los niños Malos Nos van a ayudar Bien Pero pasen La varita ¿No? Del pincel Para poder Combatir Al monstruo De este Por lo menos ¿No? Ok ¿Se quita la mochila? Perfecto Ah y se lleva Manchita A remolacha A cebolla Como lo quieran Llamar Oh Y ahora ¿Quién la libera Ella? Claro Porque este Que la va a liberar Hay que destruir A ese Si o si ¿Tú puedes ayudarla? Vamos a ver No No Ni siquiera puedo pintar Sin mi cuaderno Ok Necesitamos el cuaderno Y los genios Ah mira Los genios ¿Van a volver o qué? ¿Puedo absorber los genios? A ver A ver Mantén el segundo presionado Para reunir las almas Uh Vamos a reunir las almas De los genios Que destruyeron Excelente Nuevo poder Tenemos un nuevo poder No sé lo que me ha gustado Pues me han dado Bastante nuevos poderes Y yo pensé que todo Se iba a avanzar En pintar ¿Sabes? Que bueno Obviamente No hubieran sido Con pintura Obviamente No traccionaba eso Pero Mira está genial Que te den Nuevos poderes Atarrados Me parece que es Una buena forma De atrapar A El público En el caso Eso me entretiene Bastante Que tenés Distintos poderes Y habilidades Mientras vas Transcurriendo el juego Ok Se desmayó Ash ¿Y aquí? ¿Dónde estamos? Volvimos al pasado ¿Qué pasó? Se ve como de día Porque por cierto Ha sido como una noche Muy eterna Me gustan las ranas Ah Pensé que tenía Que se ve algo Con un cocodrilo Ah mira La liberamos Perfecto Venga Van perdiendo Ah viste Se les va a desapareciéndolo De la oscuridad Eso Se la atitudo ¿Es broma? ¿Seguir esa cosa? Es que ¿No la ven? Oigan Ya estamos todos a salvo Gracias a Ash Yo digo que es un empate Pero no Hay cosas que hacer Miren Dejémosle el faro A esa cosa ¿Qué importa? Pero esa cosa es Luna No Ah no Luna murió Si nos vamos ahora Esa oscuridad regresará Y Denska nunca va a volver A ser hermosa No puedo permitir Hermosa hermosa Tampoco es que era ¿A quién? Ella Ya no está Por culpa de ustedes Pero eso no cambia nada Voy a regresar a ese faro ¿Y ustedes van a ayudar ¿O no van a ayudar? Les acabo de salvar la vida Ah no Ok Viste Como dijo mi abuela De malagradecido Está lleno el mundo Entonces Tanto que ayudamos a esta gente Para que ni siquiera Nos vengan a apoyar para acá Y de paso Perdimos a todos Nuestros genios Bueno Bueno A varios genios Nos lo destruyeron Oh ¿Y este ativó El super mega poder De oscuridad ¿O qué? Objetivo actualizado Eso no está bien Regresa el faro Oh ¿Cómo hago esto? Uh Eso me mata ¿No? No ¿Qué fue eso? Una oscuridad ¿Y estos genios aquí? Mis pinturas Arruinadas Uh Sí, es cierto Mira Todo esto lo pintamos nosotros ¿No? Y está como Paco ya Lo destruyó todo Oh my god Oh my god ¿Qué pasó con el faro? ¿Se le va a volver? Pero es que ese Demolio tiene demasiado poder ¿Por qué tiene tanto poder Ese genio? Mierda No vamos a poder volver Que se va a vivir Por de ahí abajo Allá abajo tiene una cueva ¿Y cómo llamamos hasta allá? ¿Por los cables? Ah, perfecto Ahí están ¿Qué llevo? Ellos no eran malagradecidos También el mundo está lleno De gente buena No estoy hablando paja A ver Ahora vamos Junto con nuestros amiguitos A combatir al gran demonio El gran genio corrupto Ah, mira Pero ya es de día Amaneció Creo que es la primera vez Que veo el día como tal aquí O sea Bueno Desde que iniciamos Que fue el único ratito Que vimos como el sol Y después fue una noche eterna Pero ya está como amaneciendo Me dio risa el chiste Del espagueti chino Perfecto Pero qué Tampoco se veía tan lejos El faro Del muelle De Desca O sea Como para que yo sé Que hay gente Que quedaron adolorido Mira Más páginas Genial Ahora vamos a poder Dibujar algo más fuerte ¿No? Excelente La oscuridad ¿Cómo vamos a combatir Esa oscuridad de ahí? Aquí supongo que ya Yo entro en acción ¿No? El capítulo final Mira Es el capítulo Final Chicos Este lugar sigue en blanco ¿Qué quieres que lo pinte? Uh, mira Tengo un montón de cosas nuevas A ver A ver, a ver Vamos a probar las cosas nuevas Excelente Mira, mira, mira tú A ver Una montaña Mira Esta montaña Y esto es como una cosa de hielo Perfecto Y esto es nieve Perf... Uh Esto es un paraíso nevado Eh, las estaratitas estas Estaratnitas Ya ni me acuerdo Cómo... Cuáles que son cada una Yo sé que una es la que está abajo Y otra la que está arriba Pero ya ni me acuerdo cuál es cuál Eh... Esto lo pongo por aquí Todo es nevado Todo es nevado Uh Congelamos esto Y... Listo Perfecto Son los únicos dibujos que tengo al parecer Eh... Ok, ya dibujé eso Eh... ¿Qué quieres? ¿Que llene todo esto? Ya lo llené Ya está... Ya está lleno Ya está lleno O sea, no... No puedo llenar más esto Ah, es que claro Hay... Aquí hay bombillas Déjame llenar todas estas bombillas Perfecto Es que no me había fijado que había bombillas aquí Y aquí también hay más bombillas A ver... Pero todo va a ser paraíso nevado, ¿no? Perfecto Eso de hielo Esto como que congela todo Esto congela todo Perfecto Excelente Ya está todo colorido Aquí creo que hay más Esto ponemos como este árbol con algo ahí adentro No sé qué es eso que tiene adentro Como un genicito, un tótem Perfecto Estas son como unas flores ¿Dónde están el resto de las bombillas de aquí? Porque, o sea, no las he rellenado todas No se ha prendido todo en color A ver... Ok... Aquí ¿Por qué no se encienden? ¿Cuál me falta? ¿Esa de allá? A ver... Creo que me falta esta No estoy seguro A ver... No, no sé cuál me falta Si las... Mira, se están viendo, ¿no? Están todas... Encendidas No nos faltaba como que esas Ahora sí quedaron todas encendidas Perfecto Bien Perfecto Mira, unos congrejitos ¿Me harán algo de esos congrejitos? No, voy a acercar a ellos No, no me hacen nada Esos no son adornos Bien Coloreamos todo A ver... Encienden todas las bombillas en la zona 1 de la cueva Oh... Falta una zona Debe ser aquella de allá Perfecto Está la última zona Y con eso vamos a abrir el paso definitivo A ver... Hay algo aquí que se me viene, ¿no? Sí, sí, sí Tú calmados Ahora sí quieren que coloree Todos me quieren aquí dibujando Y bueno Yo tampoco estoy aquí puesto por el gobierno Así que se me calman Se me calman Vamos a ponerle la nieve Y la nieve queda magnífico Me gusta ese efecto de la nieve O sea, bueno Sé que se puede poner las habitaciones en la vida real Pero no de esa manera Pues no es pintado Te compro una de esas luces de decoración internas Que te proyectan así las luces en las paredes Y se ven así increíbles Y te hacen ese efecto Pero bueno No, no se ve tan increíble como se está viendo aquí en este juego Pues obviamente A ver, no hay más nada por aquí, ¿no? ¿Me puedo ir por aquí? ¿Me pudo? ¿No? Diario actualizado Por aquí no hay nada No tengo ¿Qué es eso? ¿Una página? Ah, no, no, no Es un charco ahí todo feo Salva al genio Alfa oscuro Bueno chicos Ahorita ya nos queda el final Básicamente Nos queda el final Así que vamos a dejar el capítulo de hoy por acá No lo vamos a hacer tan pesado Al final ya veo que va a ser un capítulo corto Pero bien Va a ser bastante entretenido Ese fue bastante entretenido Porque enfrentarse a estos genios Está siendo complicado Aunque no lo crean Así que nada Pues no olviden de dejarse un mega like ahí abajo Para que yo lo vea Y vea que les está gustando el contenido Que estamos subiendo al canal No olviden de suscribirse Para estar pendiente de todo De comentar que siempre se agradece Y seguirme por mis redes también Si quieren estar al tanto De cuando subo video O de mi vida De lo que ustedes quieran saber La verdad Y nada más que decir chicos Un beso Un abrazo Y como siempre Triple bye Chao chao